muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de Joimiya el banner nuevo de personajes que va a salir el día de mañana probablemente y si bien este vídeo lo pude haber hecho mucho antes no lo hice porque precisamente pues he tenido otras complicaciones que ya ha explicado en el streaming y que no voy a explicar aquí chicos tenemos a Joimiya tenemos a Bennett el dios arconte de fuego hasta que salga el arconte de fuego va a ser él el arconte por así decirlo y es el nombre que le ha dado la comunidad es el nombre que le hemos dado con mucho cariño porque si no uno el mes sino el mejor personaje del juego ya vaya porque no puede dar otras cosas como mucho daño como otros personajes de pc pero sí que es el dios de los soportes y es el que la mayoría de gente usa para todos sus equipos y para la mayoría de las composiciones sacándole muchísimo provecho a su definitiva y a sus habilidades así que bueno chicos por el otro lado también tenemos a Junji que también es muy buena para los personajes de daño físico llámese a Yato llámese Joimiya que inclusive está aquí en el banner y cualquier otro personaje que haga ataques físicos inclusive como Eula pero en el caso de Eula no funciona con ella pero bueno en fin ya lo hablaremos más adelante cuando tenga que hablar de ella por último tenemos a Xinjiang que si bien no es el personaje más top en esta última versión 2.8 sacó una pequeña mini historia donde nos hablan de ella nos hizo un pequeño rock está bastante bien en la historia le hicieron un lavado de peinado que espero que mi joyo en un futuro se lo cambie no le deje el peinado que tiene como siempre porque realmente el cambio fue bastante bueno con al verla con el pelo suelto bueno al menos me gusta el pelo suelto pero bueno ese no es el punto chicos vale la pena tirar al banner de Joimiya si o no si quieren más respuesta ya saben como siempre cuando vea este vídeo vaya a mi canal de nueve perdón de diez y media a dos de la mañana que es cuando normalmente estoy trabajando en el Twitch y ya saben ahí nos pueden acompañar hacer sus comentarios preguntas dudas sobre cualquier cosa que usted quiera y ahora sí vámonos al vídeo para que hablemos sobre el personaje de Joimiya y posteriormente los cuatro estrellas vamos por bien chicos ya estando aquí tomando como referencia lo que sabemos hasta ahora del juego y de cada uno de estos personajes llevamos tiempo con ellos vamos a empezar hablando en este caso no tengo pongo a amber en vez de Joimiya obviamente voy a prestar una cuenta que la van a ver un momentito más donde voy a explicar más o menos que son las cosas buenas de Joimiya y no y posteriormente voy a explicar de el cuatro estrellas menos relevante hasta el cuatro estrellas más relevante siendo el menos relevante sin ya no porque sea tan mala pero pues bueno es menos usada la composición debido a ciertas cuestiones que voy a mencionar y pasando por yunjin y terminando con el mejor personaje de este banner que en este caso sabemos que venet y si usted puede sacarlo desde ahorita ya le digo para que no se vea si no se quiere ver el vídeo porque no tiene tiempo pues ya les digo que debe tirar por venet porque si no lo tiene al menos hasta constelación 5 vale la pena que usted consiga una u otra constelación sobre todo que consiga las primeras dos constelaciones que es lo más relevante de ver ahora sí chicos vamos a empezar con Joimiya y pues vamos a continuar con el vídeo muy buenas chicos bueno después de haber dado esa pequeña intro hablando sobre los personajes del banner vamos a aprovechar aquí en este momento a dar gracias a mi amigo L101 vale que nos ha prestado su cuenta para que pues básicamente hablemos un poquito de yo ya había hablado de Joimiya anteriormente en el banner de qué personaje tirar y considero que es un personaje que me gusta muchísimo y puede que aquí influya un poquito en mi gusto en este vídeo así que antemano lo dejo dicho tengo que decir también y aceptar que yo ya tiene un problema muy grande vale es un personaje que ataca únicamente a unitar 10 vale salvo en su ultimate es complicado que ella haga un daño bestial a múltiples enemigos con lo cual depende de personajes como por ejemplo kazuha para juntar depende de muchos personajes que hagan daño en daño en área para cubrirla para que ella realmente saque ese potencial a reducir y realmente no hay tantos personajes como quisiéramos para sacar ese máximo potencial como puede hacer en este caso chingyuk con las espadas ya donde pues obviamente va a estar tirando tanto espadas de agua o gelan para que pues básicamente multipliquen el daño de yoimi no es que sea mala como tal el personaje repito es un personaje que depende mucho de que su equipo esté bien buldeado algo similar como lo que le pasa a tartaglia y queda un poquito por detrás de otros personajes porque sí que depende de muchos de sus constelaciones para que tú vas a que el mayor potencial de ella donde realmente brilla en ese sentido pero pues como ya dije es un constelación dependiente y quizás por eso la gran mayoría de gente pues ya ha dejado de gustarle con referencia y con respecto a otros personajes como puedan ser gustado que tiene más movilidad hubo hubo por ejemplo recientemente hayato que es un personaje que también pega a me lee como lo hace yo emilia pero no digo no me lea pega ataque normal pero pega a múltiples objetivos con lo cual saca ventaja y partido a matar a múltiples enemigos como ya saben en el juego los personajes que matan a múltiples enemigos son mucho más valorados que los que pues hacen unitaria esto no quiere decir que sean mejores que yo emilia no simplemente en ese campo tiene una utilidad mucho mejor para el abismo que es donde aparecen la mayoría de mayoría de enemigos pero si son para enemigos como voces yo emilia es mucho más rápida en ese sentido porque todo el daño se lo lleva o al menos es que equiparable con otros personajes porque todo el daño se lo lleva un solo enemigo con lo cual yo emilia puede matarlos mucho más rápido vale cosas que tiene interesante yo emilia yo emilia es un personaje que tiene multijuegos esto que quiere decir que actualmente ya podemos llevarlo con diferentes sets o ya se podría llevar desde siempre con diferentes sets como puede hacer inclusive gladiador creo que el agredador no porque es arquera 2 de gladiador con otros 2 de set como puede hacer shimenawa para hacer mucho daño de ataque o lo podemos llevar con 2 de gladiador y 2 de dios de bruja carmesí entre otros inclusive el nuevo set de hallato que no se me olvida siempre el pinche nombre de este set también les puede servir e inclusive el shimenawa completamente les puede servir el nuevo set de hallato que no lo tiene por aquí mi amigo que es el de aquí está exiliado es ahí dónde estás el de eco de sacrificio que también es un buen set para ella de hecho es el mejorcito ser ahorita para allá por la gran ingestiosa cantidad de velocidad de ataque que tiene inclusive con yo emilia es muy buena pero bueno no venimos a hablar de sets porque no voy a hablar 100% del personaje si no es realmente si vale la pena tirar por ella o no cosas importantes de ella tanto su truco ignio como sofoco estival están motivados para que ella uno haga más daño ella en fuego y el otro pues básicamente ese daño fue vuestra que existe por meter tantas cargas y o sea tantas veces que le pegaste al enemigo mientras tenía la habilidad de danza de pólvora que sería estar acá arriba activada para que el truco ignio meta más daño fuego pues ese daño se va a convertir en un porcentaje de por si ya es fijo que 10% más un 1% por cada acumulación que el máximo creo que son 10 acumulaciones 10 o 20 no recuerdo exactamente solo con los son 10 o 20 como 10 acumulaciones entonces estaríamos hablando un 10 por ciento más un 20 por ciento aproximadamente de daño más con lo cual para los compañeros no así para yo emilia una desgracia que no sólo de yo emilia también pero bueno es lo que como ya dije tenemos varias formas de jugar a yo emilia pareciera que eso es lo único que soy mía pero no yo emilia también puede hacer ataques cargados como pueden ver salen esas esferitas y al atacar a los enemigos pues puede activar eso que vieron ahorita que son como ataques que siguen a los enemigos como pueden ver son tres fueguitos y estos siguen a los enemigos cuando tienes activado esto pues obviamente no funciona de la misma manera como pueden ver no se generan los los fueguitos porque precisamente en este modo que cuando tienes activada la habilidad pues básicamente lo usas para meter mucho ataque básico pero imbuido en fuego en lo que voy a mostrarles en este momento como pueden ver aquí todos los ataques salen en fuego con lo cual tendría mucha ventaja y estaríamos sobre poniéndose el mismo efecto con lo cual no tiene sentido que nosotros hagamos ataques cargados con teniendo esa ventaja claro sería extraordinario y muy bueno que pudiera hacer esto mientras está atacando con la habilidad pero sería pues bueno un poco abusivo que al final de cuentas no es abusivo porque al fin de cuentas yo emilia se queda muy atrás pegándole a enemigos enemigos multitas con lo cual pierde un poco de daño en general en una vista previa de ese modo en cuanto a sus constelaciones chicos lo que hace la mayoría de las constelaciones es mejorar al personaje como ya dije estas aumenta la duración de la habilidad que acabo de lanzar que son tirar puros fueguitos con lo cual aumentar cuatro segundos es bastante más daño fuego bastante más daño incrementado de yo emilia con lo cual sin esto pues bueno yo me ya carece un poquito de sentido y daño esto aumenta el daño crítico con lo cual al hacer más crítico pues obviamente perdón así cuando sea más crítico pero cuando más crítico aumenta el daño del fuego 25% con lo cual podríamos quitarle a lo mejor el artefacto más el 20 que le da despiro el talento tanto esa constelación como truco niño que le dan mucho daño piro pues ya no necesitaríamos la copa piro y podríamos ponerle inclusive copa de ataque con lo cual compensaría aún más a yo emilia que es algo de lo que ya les he estado diciendo en el caso de la constelación número 4 permite que baje cada explosión de ascoa esto es cuando pega cuando pegas con el ataque de fueguito si no me recuerdo o el último y no recuerdo exactamente creo que acuadora donde estás por dorada creo que sí así cuando hace esto vale cuando cualquier persona del equipo ataca un enemigo pues básicamente va a reducir el tiempo de danza de pólvora con lo cual yo emilia va a poder tener el último y más el tema en la vida más rápido que es lo que realmente hace que yo emilia pegue mucho más tiempo y al final de cuentas ésta serviría y repito son habilidades que mejoran muchísimo a yo emilia y que realmente necesita por su problema de poder no poder pegarle a multitargets vale y por último pues bueno su constelación número 6 pues bueno de ella básicamente va a aumentar más su daño porque porque le va a dar una flecha más esto es lo mismo que hace amber que básicamente va a hacer esto va a salir como una flechita ahí y va a dar cuenta que va a ser dos por cada vez que esté atacando aquí de manera nada más que esa flecha va a ser menos daño en vez de hacer de una en una como hace aquí pues va a tirar una o dos cada 50 por ciento o sea cada dos de estas seguramente va a tirar una extra con los cuales estaríamos aspirando tres flechitas por por una por dos por así decirlo tenemos ganando un 60 por ciento más de daño en sentido pero bueno esto y yo emilia así hablamos ahora de su parte física porque en este caso dos personajes que me gustan si me gusta hablarlo es un personaje muy bonito es de los pocos personajes que tiene bastante cuero que mostrar no es que sean particularmente la más bonita de todas las personas de genching impact pero es muy divertida es una niña pero que se divierte mucho le gustan los juegos pirotécnicos tipo imagínense que es como una clip pero más grandecita y más divertida y pues bueno chicos estoy yo emilia espero que les guste y si quieren ustedes pues bueno tirarle a ella hay también razones para que usted vaya por ella vamos a tratar yo creo que si voy a tirar por ella al final me gana la cola me gana la emoción lo siento por tignari pero bueno ahí estoy peleando entre tignari y tirarle así como chicos este yo emilia pasemos al siguiente personaje y al final pues bueno les doy mi conclusión vamos para el siguiente personaje bien chicos tenemos a la señorita sin yan en pantalla que después de haber analizado un poquito ya emilia y explicado por qué funciona y por qué no tenemos a la bella y hermosa sin ya cosas buenas de sin ya chicos su escudo cuando hay varios enemigos cercanos a ella pues crea un escudo el cual permite que tú puedas pegar pequeñas pulsaciones que hacen piro vale lo único malo y realmente no es que sea malo el personaje como tal vale el escudo dura lo mismo que cualquier personaje de cuatro estrellas se le pueden poner armas de no de nobleza armas que de sacrificio por ejemplo de espada sacrificio para que genere el escudo dos veces cada vez que se le acabe obviamente está refinada el arma lo único malo de sin ya el problema realmente ella no es en el ultimate porque el ultimate hace mucho daño de tipo fuego y hace daño de tipo físico más físico que fuego ya como pueden ver aquí de esas pequeñas ondas de fuego que eso también lo hace la habilidad cuando hay dos o tres enemigos las controlaciones ayudan a bajar resistencia física y al final realmente el problema con sin ya no es su tipo como bueno más bien no es son sus habilidades ni porque sea difícil usarla igual por ejemplo en contemplación 6 cuando giras gasta menos resistencia hace más daño se vuelve a defensa en la mayoría de los casos si la tienes si la tiene en cómo se llama en c6 y si no también la puedes voltear ataque funciona de la misma manera también hace bastante daño la mayoría de su daño como ya dije está basado en físico y podríamos decir que puede ser un buen acompañante a eula por su escudo pero no hay un gran problema con ella en las reacciones ya en las reacciones que hay dentro del juego podemos encontrar una que se llama bueno nosotros de implosión explosión no recuerdo exactamente la cual es una reacción de fuego con juego con con piro ya y esa pues básicamente lo que hace es que explota explota y pues termina haciendo daño a los enemigos ya haciendo daño a los enemigos con el cual pues bueno termina haciendo perdón sobrecarga y termina empujando a los personajes aquí estaba cuando piro entra en contacto con electro se tiró a la reacción sobrecarga esta posición de explosión pero que implique daño pero obviamente va a incluir baño pero y la explosión podría ser útil para destruir algunos objetos sólidos esta sí funciona que de hecho es un personaje que mucho usa este estabilidad o lo tiene por así decirlo en su kit implícito sin necesidad de hacer reacción piro con electro pero realmente el problema aquí de esto es que cuando tú haces esa reacción mandas a volar a los enemigos con lo cual si está jugando el abismo pues te vas a ver afectado en ese sentido de utilizarlo y pues bueno chicos eso realmente es lo único malo de shinjan no es que sea un mal personaje créeme que es muy divertido su al tirar el ultimate es también divertido porque hace esa explosión que acabo de mostrarles hace un momento puede ir muy bien perfectamente con yunjin y con otros personajes y un y implementar la defensa que ya voy a hablar más adelantito de ella y puede inclusive ir con noel y se acopla las dos bastante bien y otros personajes pero realmente es el problema ella no se identifica 100% o bueno se identifica 100% o 90% 80% de su sabría como decirlo específicamente con los personajes de tipo físico como pudieran ser eula que realmente ébola es la única que destaca en ese ámbito no hay otro personaje si bien otros todos los personajes pueden pegar daño físico exceptuando los magos pues bueno ese es realmente el problema no puedes meterla físico porque tendrías que meter electro y al meter electro con fuego hace explosión y automáticamente en algún momento se te van a ir lejos los enemigos ahora sí para quienes si te serviría este tipo de explosiones para los personajes como los mecánicos los enemigos mecánicos los jefes que eso no explotan no vuelan para ellos si te conviene por ejemplo usar ese power up tan fuerte que tiene sin ya pero de ahí en fuera chicos para personas normales batallas llevarlo para el mundo es divertido pero no lo recomiendo precisamente por esa situación a menos que tengas un personaje que tenga mucha movilidad para que cuando sin ya mande explotar a volar a los enemigos o a cualquier otro personaje que electro que vaya con chingas mande a volar los enemigos tú puedes acercarte a ellos no pierdas ese tiempo en el local y en el abismo precisamente por eso se tiene el último estima a sin ya porque pues no le saca al final mi partido al fuego ni partido al 100% a el perdón a físico por esa razón así como chicos este sin ya si realmente les gusta y quieren tener por coleccionismo está muy bien por echar el mame está bastante bien no es un personaje difícil de bubiliar con su constelación 6 como ya dije pues termina haciendo muy buena física además está bonita es divertida ya tenemos un poquito de su historia y nada más así que chicos si les gusta sin ya pues ya saben pueden tirarles pasemos al siguiente personaje bien chicos tenemos aquí a la señorita yung ying que como bien saben en su momento cuando salió y es una representante de china precisamente porque un personaje que a diferencia de otros tiene algunos detalles que hay que mencionar que vale la pena hacerlo vale nosotros conocemos el personaje de bárbara que es el único personaje bueno era el único personaje o es el único personaje que tiene interacción como tal de ultimate tipo cinco estrellas ya ven que por ejemplo los cinco estrellas cuando tira el último en hace algún movimiento alguna animación algo sin algo simbólico vale para destacar lo de los de cuatro estrellas pues bueno en el caso de yung ying probablemente a lo mejor no tiene ese mismo diseño de que su ultimate lo haga como uno de cinco estrellas pero sí que tiene algo interesante si tú llegas al muñequito parado cierto tiempo yung ying empezará a cantar o inclusive cuando las selecciones dentro de dentro de los personajes a veces como que hace canta o hace algunos detallitos esto es debido a que es un personaje basado en la ópera o la cultura de china en ese sentido por lo cual el personaje tiene esos pequeños detalles que lo hacen tan divertido en ese sentido mucha gente lo odia varios de mi chat no le gusta pero bueno es lo que hay ventajas y cosas buenas de yung ying vale yung ying tiene su habilidad principal la cual pues básicamente lo que hace es algo similar a lo que hace está habido si recordamos el personaje veido lo que hace es que pone como una especie de bloqueo y cuando termina de cargar ese bloqueo pues suelta el daño cargado de dos cargas vale normalmente si no lo quieres hacer pues simplemente hace un ataque el cual pues básicamente está basado en la defensa de yung ying si no mal recuerdo la cual pues bueno si nosotros le ponemos un set de defensa pues obviamente va a hacer más daño como podemos ver aquí está el daño obviamente a defensa y de ahí tenemos lo que son los banderines vale que esta es la última voy a tomar como ejemplo hay un jean que tiene ahorita un 2000 de defensa ya esto es porque activa los banderines y obviamente activa las contes tengo las constelaciones que me dan aquí este 20 por ciento y me da aquí por tener que estar bueno que esta sesión no por donde yo me da este 15 por ciento más de defensa pero no tiene 2000 de defensa porque tengo el ser de este de aquí ay dios tengo el ser de este de cáscara de sueño opulentos con lo cual pues bueno por eso tiene una alta defensa el personaje y cuáles son las ventajas de los banderines bueno al poner banderín lo que va a hacer es que toda esa defensa me la va a convertir en un porcentaje ya me la va a convertir en un porcentaje en en daño vale me lo va a convertir en daño con lo cual esto va a aumentar el daño de los ataques básicos muchísimo me va a subir el ataque aquí y me va a aumentar el daño de los personajes muchísimo esto aplica para todos los para todos los compañeros que hagan ataque básico con lo cual va a estar haciendo mucho daño pues si una vez este otra ventaja que dejo de ventaja que tienen los banderines es que después de haber pegado 30 golpes normales pues se van a desactivar esto para no abusar de la última si bien como vieron ya dura un poquito además si tenemos cuatro personajes con ella distintos elementos va a aumentar aún más la defensa en general que es lo que hacen y bueno y un gin es un defensivo es un soporte que incrementa el daño de los ataques físicos entre más personajes diferentes elementos hay en el equipo más defensa va a dar sus constelaciones aumentan muchísimo tanto el daño como la velocidad de cuando aumentan el daño de los ataques básicos como la velocidad de los ataques básicos entre más constelaciones tenga una de ellas también les da aumento al daño pero no le da aumento a la defensa en función de la cristalización recuerden que la cristalización es cuando entran en contacto un elemento geo que es este daño de color amarillo que vemos con un elemento de otro de otro tipo como puede hacer que no sea nemo puede sea elemental geo con cristal con cristal con un hielo geo con agua geo con fuego geo con electro vale con cualquiera de esos elementos me va a crear un pequeño cristalito el cual al obtenerlo pues un gin va a aumentar su defensa y colmos y por como prosiguiente va a aumentar también la defensa de los personajes que acompañen ayuno así que bueno chicos este es un gin no tengo más que decirle es un personaje bastante interesante por eso por ese pequeño dato que le vi además sus movimientos son bastante pulidos no son tanto tan rústicos como otros personajes que nada más son pues bueno así todo de hecho todos los personajes son bonitos pero bueno en este caso considero que un gin le dieron un trato más especial porque representa algo súper importante de esa región de donde proviene este juego como lo puede hacer chico así que bueno chicos si quieren tirar por un tipo bueno esas son las razones que yo les daría para que el personaje pues les sirva o no pasemos al siguiente y último personaje que es el que probablemente muchos estamos de pie chicos hablemos de bennett y este es el personaje que puedo hablar y creo decir con certeza que es el personaje que más ha usado desde que supe que es tan bueno como como se ha dicho y precisamente uno de los mejores personajes de cuatro estrellas de soporte esto no quiere decir que el personaje no se puede usar de mil y unas maneras cada quien no puede usar y armar como quiera de hecho es uno de los personajes más polivalentes en ese sentido porque lo han armado de varias maneras y de casi de la mayoría de ellas por no decir todas funcionan han llevado a bennett con por ejemplo que quien a fuego que esto lo enseñó un compañero creador descontenido tieso pues yo al menos ahí fue donde lo vi el han llevado a venir a diferentes a daño a dps también se puede llevar no es que sea el mejor de ps esto hay que dejarlo claro como siempre y esto es debido a dos cuestiones número uno el personaje con su ultimate permite aumentar muchísimo el daño de ataque de los compañeros cuando tira su ultimate además al mismo tiempo si tiene constelación puede curar y gana un 20 por ciento más de daño del que ya daba por precisamente su habilidad esto que es lo que hace que va a aumentar muchísimo su daño y además te vas a poder proteger hay dos variantes de bennett que quiero que dejar claro son las que yo conozco que considero que pueden funcionar pero depende muchísimo del tipo de juego de la persona ya la primera variante chicos es la que conocemos como o al menos conozco yo como bennett dps no es porque sea un full dps sino que es un bennett que es armado a 50 por ciento de probabilidad y cierta cantidad de daño crítico y 200 de de recarga si bien esto es aceptable porque ven es de al final tiene limitado su curación no es como que es infinita como pasa con por ejemplo personajes como jean como como este personaje son fue la ninja esta de una suma se me fue el nombre y tanto que la uso como kukishinobu como otros personajes que después de curar cierta cantidad siguen curando vale aunque tengas el 100% de vida te van a curar aunque obviamente curen cero curen cero pero está curando vale en el caso de bennett está limitado a un máximo del 75 por ciento de vida de los personajes a los cuales esté curando con lo cual es un poquito me digamos así entonces mucha gente termina usando a bn de una manera como si fuera un dps quitándole la vida y va aplicándose la daño crítico y daño para que para que sus equipos hagan más daño y pues bueno entre más daño haga pues menos tiempo va a recibir daño por así decir ahora y en contraparte yo en mi forma personal de usar a bn yo lo recomiendo personalmente y eso porque yo lo usado y me ha gustado más un bn a vida y usted era bueno porque a vida si el dps hace más daño bueno eso ya depende del tipo de juego como dije de cada quien ahora porque considero que a vida es mejor bn si bien la vida no van en no va a beneficiar por así decirlo romper el límite de los siete mil de curación o el 75 por ciento de curación de cada personaje ya sí que te puedo decir que va a curar más rápido o va a llegar más rápido a ese tope o cuando te peguen un macanazo de esos que bajan casi toda la vida o matan de un golpe algunos personajes pues bn va a impedir hasta cierto punto que eso ocurra no porque no lo puedan matar mientras está curando claro si le da un macanazo y el personaje que se está curando pues no tiene la suficiente defensa pues va a recibir muchísimo daño y a la hora de curarse pero se va a curar tan rápido esa es la ventaja que tiene el bn a vida que su curación pues va a ser bastante muy alta como pueden ver aquí mi curación es altísima es de 12 12 por ciento de la vida máxima de bn y como pueden ver mi bn tiene 31 mil de vida con lo cual pues bueno estaríamos hablando entre un nivel está curando aproximadamente entre unos 457 mil de vida aproximadamente creo que siete no recuerdo exactamente pero está entre el rango de 3 y 7 mil de vida cura súper rápido y no pierde ningún tiempo y cuando estoy peleando con enemigos en el abismo si bien pierdo cierto daño con bn gano sustentabilidad para mi dps que esté al frente es decir pongo la ulti de bn que sería esto que está aquí y mi personaje que esté dentro va a estar pegando como dios quiera recibiendo paliza y no va a dejar de pegar con lo cual gano un tiempo importante mientras está activado su última como ya dije anteriormente lo que hace esta habilidad es que aumenta muchísimo el daño como pueden ver mi bn no es que tuviera mucho daño aquí tiene un incremento de 1000 de base tenía tiene 865 que esto es por el arma otra de las cosas que hay que saber de bn además de lo que acabo de decir es que tienen que ponerle sí o sí el arma que tenga usted disponible con el mayor ataque básico para que porque bn no es que pase su ataque bn de aquí en su habilidad lo que hacen su ultimate lo que hace es que él va a regalar cierta cantidad de bono de porcentaje de ataque de un 112 por ciento vale más un 20 por ciento más que da por contelación pero esto de aquí solamente va a ser en función a que va a ser en función a este punto blanco que está aquí con lo cual pues bueno hay que tener mucho cuidado de no será que tengo mil allá y se 800 pues me va a dar un montón de ataques no te va a dar ese porcentaje de ataque extra en función del ataque de bn por lo cual si ustedes recuerdan aquí tenía yo si no más recuerdo tenía yo un 112 por ciento más 20 por ciento de ese 112 por ciento pues vamos a suponer que nos está dando como mil de daño más el benito por lo cual aquí tengo mil de daño extra aproximadamente un poquito más menos con lo cual en algunos personajes se va a ver reflejado mucho más alto vale y esto va a ayudar hay personajes que llegan hasta 3.000 4.000 de daño más a los incrementos más la defensa más la combinación y es lo que hace tan fuerte a bn ahora cosas relevantes de bn es que por ejemplo al usar su habilidad vale también si lo vamos a usar con daño muchas veces nos olvidamos de este detalle porque bn normalmente solamente hacemos esto y ya obtenemos las partículas que queremos en los casos donde bn sea más hecho a dps como acabo de decir recomiendo que hagan por lo menos la primera carga para que bn pues haga ese ataque aquí explotó hacia atrás porque obviamente hay que tener la constelación para que no se vaya para atrás y tienes que estar en el último si está en el ultimate y haces esto pues ven no se va para atrás yo recomiendo siempre activan por lo menos la primera carga para que hagan un daño bastante elevado si bien vas a perder un tiempo relevante de un segundo dos segundos en lo que se activa la primera carga vas a estar metiendo ese daño y aprovechando más al bn a dps yo eso es lo que recomendaría pero si no simplemente al usar el bn con vida pegas aquí saca las partículas que necesitas para recargar a ver a tus compañeros y activa la última la tiene disponible y cambia al personaje que vaya a cambiar y pues bueno pues es incrementado tu daño vale en fin fuera de estos chicos de ahí pues qué más es decirles que esto es bn no hay nada más que hablar sobre bn salvo que cuando está en el ultimate baja su tiempo de espera de las cargas que tiene dos cargas se me olvidaba si usted pretende sacarle la constelación sea bn no la active si quiere usar a bn con todos los personajes que hay dentro del juego porque la constelación número 6 lo que hace es algo similar a lo que hace chonjun vale por eso me traje a chonjun aquí chonjun lo que hace es que pone un campo elemental en el piso y bn es la contraparte de chonjun si chonjun no hace para crío bn lo hace para piro o fuego con lo cual todos los ataques de bn que estén dentro de ese de ese ultimate o todos los personajes que estén dentro de ese ultimate van a terminar pegando daño crío como pueden ver aquí me cambia el elemento en el arma y todos están pegando de color crío vale entonces hay que tener mucho cuidado de no activarla si realmente no quieres usar a bnet a full o en equipos full este pero si tú llegas a activarla por error no es que no vas a poder usar a bn hay personajes como por ejemplo a jato que escrito que no dejan que se imbu cuando están en su último de ellos no dejan que se imbuyan del elemento última de habilidad no dejan que está en el simbullan del elemento del personaje es decir de en este caso de bn que sería c6 sería a piro no es que sea mala la constelación de bn hace 6 por el contrario aumenta muchísimo el daño fuego de los compañeros o personajes de tipo fuego por ejemplo diluc y pn darían un equipo en c6 muy bueno porque porque diluc pega mucho daño fuego por lo cual aumenta el daño fuego piro de de diluc como ejemplo o si hubiéramos ajustado u otro personaje de piro y estaría haciendo un 15% más de daño gracias a pn pero está el pero ya no podría usar a bn en otro tipo de composiciones donde el dps si se imbuya el elemento piro con lo cual estaría perdiendo sus mejoras al daño un ejemplo no por ejemplo digamos que yo meto a chon y un y hago la habilidad y empiezo a pegar no y pongo esto fuego si bien va a ser bastante bueno para hacer reacciones de fuego con un crío y esto es muy bueno porque hace el doble de daño en algunos casos va a haber personajes como por ejemplo que tienen artefactos a ver lo voy a poner por aquí por ejemplo personajes que tienen artefactos como diluc vamos a hacer un ejemplo no si yo lo pongo a crío cuando yo le ponga el daño de incremento a la copa de piro que es lo que normalmente se le pone a los dps aumentando el daño de su elemento que es lo que va a pasar cuando yo haga eso pues mi personaje va a perder ese bueno entonces no realmente no lo estoy buscando o es decir no estoy incrementando el daño máximo de mi dps si no lo estoy limitando en ese momento y bien al hacer la combinación entre una u otra como el caso de diluc y chon yun ya que pueden coexistir debido a que el fuego de diluc viene por la habilidad no por los ataques básicos se viene se ve bastante bien pero por ejemplo casos como ya dije hayato que si se ven y muy no se ven muy dos por elementos crío de nada me sirve que yo ponga el campo aquí porque hay alto por lo que va a ser que va a estar pegando en agua 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 a menos que yo no active la habilidad y estaría perdiendo ese daño o ese aumento de incremento de daño es un poquito complicado el tema de hablarlo por lo cual lo dejaré por otro vídeo si usted quiere que yo lo hable más detalladamente y de ejemplos más claros y precisos con quienes se funciona con quienes no para aquellos que quieran activar la c6 como lo pueden dejar ahí en los comentarios o pueden ir al streaming y con mucho gusto yo les muestro la evidencia con chon yun no así con venet porque precisamente yo uso a venet para otros equipos la mayoría de equipo debido a su gran habilidad de aumentar el daño de los personajes así que bueno chicos hasta aquí hemos llegado lo que es la última parte de este vídeo espero lo haya servido perdón si me tardé muchísimo con venet pero es que realmente venen es un personaje con bastante complejo y bastante bonito y fácil de usar y da mucho mucho incremento de daño si algo se me ha olvidado de algunos de los personajes como puede ser yo y milla y un jean chin ya o venet me lo pueden dejar ahí bajito en la cajita los comentarios o me pueden ir a ver en el streaming ya saben de 10 y media de la noche a 2 de la mañana o a veces hago en el mediodía o así cuando tengo tiempo igual en cualquier vídeo me lo pueden dejar su duda yo con mucho gusto lo contestó también estoy en twitter ya saben que me pueden buscar a través del de youtube están mis redes sociales normalmente la de facebook no la contesto pero twitter sí o inclusive cuando estoy en streaming o me lo pueden dejar en cualquier vídeo yo siempre conté así que chicos espero les haya servido el vídeo yo soy bien me despido pero no me voy antes sin decirles vale la pena tirar el banner de yo y milla si si quieres hay un jean y quieres a venet vale la pena si quieres a yo y milla pues ya te dije lo que pasa con yo y milla tiene ese pequeño por el mitad y en el caso de sin yan pues bueno no lo recomendaría porque es muy complicado sacarle el máximo de daño a yo emilia debido a que es compleja armarla y los equipos pues básicamente ninguno va muy acorde con ella salvo el de eula y es complicado por las razones que ya les di en el momento cuando hablé de sin así que chicos vale la pena 50 y 50 a tirar por el barrio yo soy bien me despido y recuerden que esto es sólo mi opinión y no me voy antes sin decirles algo en eso princesa echen muchas ganas estudio y nos vemos hasta la próxima bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!